La gavarra que quiere colores Una vieja gavarra, completamente blanca, está amarrada en Nogus, en el canal del Midi. Está abandonada, toda blanca, sin color, ya nadie tiene ganas de embarcar en ella, pues una mariquita, al verla tan solita y triste, le dice que haga un viaje para encontrar colores y recobrar el buen humor. Primero, la gavarra llega a una compuerta de esclusa y le ordena. ¡Eh! ¡Tú! ¡Dame un color enseguida! ¡No! ¡Nunca en la vida! ¡Eres mal educada! Y se va la gavarra muy avergonzada. Ella piensa que tendría que ser más cortesa con la gente. A continuación, encuentra un plátano y le dice ¡Buenos días, plátano! ¿Podrías darme un color, por favor? ¡Sí! ¡Aquí está un poco de verde! ¡Gracias a ti! ¡Adiós! Y la gavarra, blanca y verde, continúa su viaje un poco más restablecida. Una vez llegada a Castelnodagui, ve a un glasto y le pregunta ¡Buenos días, lindo glasto! ¿Podrías darme un color, por favor? ¡Sí! ¡Yo fabrico el azul! ¡Te agradezco mucho! ¡Adiós, hermosa flor! Y la gavarra, blanca, verde y azul, se va muy contenta. El catorce de julio, admira la cité de Carcassonne, toda iluminada. Dime, Castillo, ¿podrías darme un poco del rojo que te ilumina? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Qué gracioso eres, Castillo! ¡Hasta pronto! Y la gavarra, blanca, verde, azul y roja, se va cada vez más contenta. Más tarde, encuentra a un pato. Le pregunta ¡Buenos días, patito mío! ¡Tienes muchos colores! Sin mandarte, ¿quisieras darme uno? Sí, mira, aquí está el marrón. ¡Muchas gracias! ¡Eres muy gracioso! ¡Adiós, patito! Y la gavarra, blanca, verde, azul, roja y marrón, continúa su viaja por el canal enteramente feliz. En el pueblo de Bize Minervois, le gusta el amarillo del aceite de oliva. ¡Buenos días, aceite! ¡Me gusta tu amarillo! ¡¿Quieres un poco?! ¡Quieres un poco! ¡Ten! ¡Toma un poco! ¡Oh! ¡Qué amable eres! Y la gavarra, blanca, verde, azul, roja, marrón y amarilla, continúa su viaje mirándose en el agua del canal. Al final del viaje, cerca de la ciudad de Set, ve a un flamenco rosado. ¡Buenos días, flamenco rosado! ¿Sabes, con un poco del rosado de tus alas, tendrías todos los colores? ¡Eso es! ¡Lo has entendido, ave del paraíso! Y la gavarra añade el rosado que le está dando el flamenco. Está tan feliz al verse con tantos colores. Ahora no está solita, ni triste. Está tan linda que pase a gente por el canal, con la mariquita que ya no la abandona. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet, des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.